... Sol del Sur, Sol del Sur, Sol del Sur, vinos de alta gama representan Sol del Sur. Sol del Sur es una distribuidora de prestigiosas bodegas, marcas, premium y productos de media y alta gama, con proyectos familiares, serios, diversos, con una excelente relación de precio-calidad. Directores de Sol del Sur, Adrián Sopranzi y Sandra Tejeda, amigos bien queridos para mí. Bueno, un saludo para todos Sol del Sur y en particular para ellos. Y desde Sol del Sur, en el momento que Sol del Sur tiene en Viaje de Gracia, estamos en contacto con, bueno, un referente sin duda, de lo que significa la producción de vinos de alta gama, en la Argentina. Él es titular y gerente comercial de Angelado, un magnífico vino espumante extra brut, desarrollado por Blende Varietales. Sin duda que por su calidad y precio es uno de los grandes vinos espumantes de la Argentina. Es un placer recibir aquí en Viaje de Gracia, en Fisherton CNN, a Manuel Torres. Manuel, bienvenido. Sergio es mi nombre. Charlamos con vos también, con Emanuel. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? Manuel, un gusto y gracias por el contacto. Bueno, hablar de un vino como el gelado no solamente significa hablar de, como decía recién, de uno de los más notables vinos espumantes de Argentina, sino también de una historia de trabajo, de personas, familia, amigos, socios, que se han puesto de acuerdo, bueno, en un momento determinado de la vida, para iniciar la producción de un vino con características diferenciales. ¿Cómo es el origen del origen de Angelado? ¿Cómo se inició? ¿Cómo comenzó? ¿Y cómo se consolidó esta marca? Bueno, me quedé escuchando cuando hablabas del Sol del Sur, de un proyecto familiar. Angelado tiene mucho de eso. El grupo lo lidera Rubén Esfragada, que es un enólogo de gran prestigio, tanto en lo profesional como en su calidad humana. Rubén ha pasado por bodegas prestigiosas, hoy sigue asesorando, entre ellas te puedo nombrar Altavista, que sigue trabajando como asesor externo, Luis y vos, Canabarro Correa. Yo, Rubén, lo conoces, hago hace más de 10 o 15 años por cuestiones profesionales, dado que yo también soy agrónomo y atendemos algunos proyectos de tibinícolas, ahí nos empezamos a conocer, forjamos una gran amistad, que hoy la compartimos en familia, en nuestras familias, y a eso se... hoy Rubén es un hermano de la vida, y al proyecto también se suma su hermano, también que es Sergio Fragada, los cuales somos los tres que integramos a Angelado. Comenzamos en el 2010 y queríamos hacer algo distinto y empezamos con espumantes. Dentro de la gama de espumantes hacemos nuestras uvas emblemáticas, como el Malbec y el Torrontés, ¿sí? Son dos productos, de alguna manera, para diferenciarnos de la gran oferta que hay en mercado, y muy buena de espumantes, pero hacer algo distinto, algo un poquito más raro, ¿no? Y bueno, empezamos trabajando en el proyecto, lo hemos consolidado año tras año, se ha consolidado, bien digo, y bueno, estamos muy contentos por la respuesta en distintos puntos del país, sin hablar de cómo lo trabaja esa familia que es Sol del Sur. Sin duda. Hay una estrategia para cada producto en la región, por parte de Sol del Sur, y sé que Angelado está creciendo, no solamente en la consideración de quienes comercializan y expenden vinos en la región, sino también en la mesa de los argentinos. ¿Por qué crees que Angelado, bueno, con Angelado sucede esto? Que la gente lo elige como una opción premium, distintiva, no común. ¿Por qué te parece que logró esta cercanía también el producto? Yo creo que hay mucho trabajo en conjunto, no solo el nuestro, sino el de Sol del Sur, que hace un trabajo muy personalizado. Es muy difícil en nuestro país imponer marcas y competir con grandes monstruos, pero hay mucho del trabajo conjunto y también hay mucho del consumidor. Yo creo que el consumidor está muy abierto a probar cosas distintas, cosas nuevas, cosas que le gusten, y no se quedan todas las marcas, para nada. Le pasa a la gente, yo me considero consumidor también, y me pasa comúnmente. Así que cuando ve algo distinto, que le gusta, que le atrapa, va y lo prueba. Y en el caso de Rosario, concretamente, nosotros siempre participamos en las ferias, aparte del magnífico trabajo que hace todo el equipo de Sol del Sur, porque es consecuencia, es consecuencia de hacer un verdadero apostolado, porque ellos van a las vinotecas, hacen las degustaciones, muchas veces fuera de horario, tarde en resto y demás, y eso hace que exista un buen producto y llega la gente porque se conoce y se da a conocer. Y destaco también del público el crecimiento que va teniendo, lo cual obliga a la bodega a ser más exigente en su proceso. Nosotros le ponemos mucho impronta a lo que es la calidad, a la comunicación del producto y a la personalización del producto. Somos un equipo pequeño, pero cada uno tiene su rol, comandado por Rubén, como este proyecto de autor, y cada uno de nosotros cumple un rol y es personalizado, de la misma manera que es personalizada la atención que hace Sol del Sur. Esa es la conjugación de equipo, de comunión y de familia, ¿no? Y ahora que estamos sumando también a esta familia de producto, la estamos agrandando con dos nuevos vinos que estaremos presentando en breve, que realmente es un motivo de orgullo, ¿no? Desde ya. En esta presentación de Sol del Sur, distribuidora para Viajes de Gracias, estamos hablando con Manuel Torres, titular y gerente comercial de Angelado. Te hago una pregunta que la podemos dividir en dos partes, y que tiene que ver con Angelado en el mundo. Digo, pensando primero en la creación, ¿cuánto influye la tierra? Digo, ¿se podría generar la calidad de Angelado en alguna otra parte del mundo, teniendo en cuenta estas características? Y pensando también, ya una vez finalizado el producto, ¿cómo o en dónde te imaginas también un buen éxito o una buena aceptación de Angelado, conociendo por ahí las características de los consumidores en algún otro lugar del mundo? Mira, con respecto a replicar un modelo de producción así, acá estamos bien, tenemos nuestros buenos Malbec y nuestros buenos torrontés cafayateños, y creo que podemos hacer un modelo de producción acá, si a eso apuntaba tu pregunta, ¿dónde lo podemos replicar en otro lugar, no? Por lo bien que se da el Malbec y por lo bien que se da nuestro torrontés en Cafayate, nosotros hacemos Malbec de Valle de Uco y torrontés de Cafayate. Son nuestras sudas emblemáticas, nuestro logo es Vinos Espumantes Argentinos, como Angelado, y creo, hemos hecho unas incipientes exportaciones, hemos estado en Estados Unidos, hemos exportado algo a Japón, y bueno, lamentablemente por este problema con el tipo de cambio y demás, se hace dificultoso exportar en este momento, pero creo que es un modelo que se puede replicar en cuanto a llevar nuestros vinos desde Argentina hacia otros lugares. También nuestro tipo de espumantes es de un sabor bien argentino, ¿no? Nosotros estamos encuadrados en los que son la línea de los Extra Brut, estamos hablando de 7, 11 gramos de azúcar por litro, y lo que hacen productos frescos, frutales, muy fáciles de beber, y tiene una impronta bien argentina, de ahí que lo sentimos de esa manera, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que comentaba la otra vez, queremos hacer un producto que nos diferencie dentro del mercado, y por eso apuntamos a nuestras uvas emblemáticas. Claro, tiene muchísimo que ver el tipo de uva que obtenemos de nuestra tierra con el producto final, claro. Exactamente, exactamente. Incluso te puede pasar que no va a ser lo mismo un Pinot Noir de Francia que un Pinot Noir de Napa Valley o un Pinot Noir de acá, son las mismas uvas, pero el terroir es distinto. Entendiendo por terroir la uva, el suelo, el clima y la gente. Claro. Y la gente que hace el producto. Estamos con Emanuel navegando angelado.com.ar, Manuel, y allí tenemos las características específicas de angelado. Te soy bien sincero, me asombra para bien la presentación que el producto tiene, el packaging, las etiquetas, bueno, un arte... Ahora la fuimos, nos falta un poquito de actualización en el website, que estamos a punto de hacerlo, pero tratamos de ponerle mucha impronta a lo que es la imagen y la calidad. Hoy, este año que ha pasado, en el 2014 hemos completado nuestra imagen en su totalidad, cuando digo completado es ya estar el corcho que esté personalizado, que diga angelado, el bozal, cada una de nuestras botellas, perdón, viene envuelta en un papel sulfito que le da otro toque de personalidad y de calidad al producto y bueno, la verdad que somos bastante obsesivos en eso y tratar de comunicarlo, de comunicarlo que nuestra gente tenga material y demás para difundirlo. ¿Suele pasar cuando uno está convencido de que tiene un buen producto, que lo quiere mimar y lo quiere cuidar? Absolutamente, absolutamente. Somos familia y ellos son nuestras criaturas, así que somos obsesivos y a veces nos pasa que vemos una etiqueta no muy bien pegada, que puede pasar parte del proceso y nos ponemos mal. Bueno, somos como esos padres que visten a sus hijos, ¿no? Y tiene que ver de eso, tiene mucho de eso el mundo del vino, de loco y de pasional también, ¿no? Es verdad. Manuel, te pido una respuesta breve porque nos quedan pocos minutos de programa, terminamos a las 3 de la tarde y nos queda una tanda. Sin embargo, decinos algo puntual sobre lo que angelado genera en Boca. Mira, Ángelos, un producto, yo no quiero aburrirlos ni marearlos mucho técnicamente, nosotros hacemos un producto que se llama, que es su método de fermentación en tanque, se llama Yarmat Lungo. ¿Por qué? Porque está más en contacto durante el proceso final, post-fermentación, el producto con esas borras que lo que le da la complejidad. En el caso de Malbec están 5 meses y en el caso del torrente 3 meses. Lo que tiene es un producto, lo que decimos fácil de tomar, muy frutal, muy frutal, ligeramente complejo en Boca, pero con esa sensación frutal y agradable que te deja tanto el tránsito en Boca como el final de Boca, ¿no? Algo que pueden explicar también los sommelier y los enólogos. Eso lo hacen productos fáciles de tomar y que invitan a seguir tomando. Me ha pasado probando el torrente, que me han hecho un comentario muy gracioso, que lo encontraban tan fresco, tan fácil de tomar, que uno de los chicos me vino y me dice este producto es piletero. Me pareció algo muy gráfico, ¿no? En el caso de Malbec, al ser una uva tinta, tiene toda la carga de taninos y de personalidad que tiene Malbec, lo que lo hace un producto más, te diría, para compraner una comida, para acompañar una buena pasta, sin una salsa invasiva, algún pescado, algún sushi, una tabla de quesos. Y en el caso del torrente también podés hacer como aperitivo o como final. Yo creo que de a poco nos estamos acostumbrando a empezar y a terminar con champán. Eso es lo bueno del espumante y animarse a eso, a empezar y acompañar un cóctel, una entrada y terminar con el champán. Eso es algo que el consumo que tiene creyendo el espumante en Argentina se debe a eso, que dejó de ser una bebida social y festiva, ligada a lo festivo, a acompañarnos. Por ejemplo, en Italia la costumbre de tomar quizás aperitivos y reemplazar el aperitivo por un espumante. Empecemos con un espumante y terminemos con un espumante. Esa es la invitación. Es genial la propuesta, me encanta. Manuel, un abrazo enorme de parte de Viaje de Gracia en esta presencia de Sol del Sur en el programa. Seguramente en lo que el resto del año nos veremos en persona aquí. Bienvenido, angelado, a la región a través del excelente trabajo de Sol del Sur. Y estamos, bueno, siempre listos para descorchar. Listo. Te agradezco mucho, te agradezco el contacto y agradezco también a la gente de Sol del Sur porque angelado es la consecuencia del trabajo que realizamos en Mendoza y el trabajo que hacen ellos en la región, el cual apoyamos y nos sentimos familiares de Sol del Sur. Un abrazo. No, gracias a ustedes. Allí estaba Manuel Torres, titular y gerente comercial de Angelado, un magnífico vino espumante Extra Brut, desarrollado por Blende Varietales, por su calidad y precio, es uno de los grandes vinos espumantes de Argentina. Pueden saber más navegando angelado.com.ar, la fanpage. Angelado, Angelado, perdón, y Sol del Sur, está en soldelsurproductos.com.ar, el Twitter de soldelsur, arroba familia de vinos.